¿Qué tal amigos de YouInfluyo.com? Si elaboráramos una encuesta, ¿qué sería prioridad para los mexicanos? La seguridad, el desempleo, la pobreza, la trata de mujeres, el narcotráfico. Aunque el resultado podría variar de estado a estado o por segmento poblacional, veríamos en casi todas las respuestas al cambio climático como una de las últimas prioridades. Es cierto que en mayor o menor medida somos conscientes de que si no cuidamos el medio ambiente tendremos problemas graves como la escasez de agua o la pérdida de ecosistemas. ¿Pero qué pasa con las implicaciones sociales que derivan del cambio climático? En cifras fuertes, 300.000 personas mueren cada año a consecuencia del cambio climático. Crisis alimentarias se encuentran relacionadas también con este problema, por lo que no nos sorprende que el lema de este año del Día Mundial del Medio Ambiente haya sido, piensa, aliméntate y ahorra. Además, esto está afectando las condiciones de vida de las poblaciones, especialmente de las más pobres, porque son ellos los que dependen directamente del medio para sobrevivir. Además, se calcula que hoy en día existen 25 millones de desplazados por factores ambientales. Además de que ya se ha demostrado que el cambio climático está también relacionado incluso con la trata de mujeres. El cambio climático se encuentra también vinculado ya con la pobreza y la exclusión social, además de que el crecimiento económico es desproporcional a los costos ambientales, vulnerando cada vez más a las poblaciones, por lo que este problema se convierte también ya en una cuestión de justicia social. Recientemente, en México, el presidente Enrique Peña Nieto ha presentado la Estrategia Nacional de Cambio Climático para encaminar la política nacional en esta materia, que debe ser considerada, tanto por gobernantes como gobernados, como una prioridad para el desarrollo humano y económico. Para Junfruyo.com, Ana Ramírez.